¡Masta! ¡Basta de abusos! ¡Masta! ¡Basta de abusos! La lama, que está derramada señores, ahí está, la lama, se ha botado. Están recogiendo con su propia mano, sin guante, la lama. Usted lo puede ver, es lo que va a bajar lo que están recogiendo. Desde las 7 y media, el desprendimiento de la lama ha seguido más o menos hasta las 6 de la tarde, señores. Nosotros, como comunidad, estamos exigiendo que haga la reparación civil hacia la comunidad. Cómo debemos tratar nuestro río, nuestro agua. Y nuestros animales toman agua, o sea, ya se había limpiado de la primera vez que bajó el relave. Pero ayer tarde, ya puro tarde, me he enterado por el Face que ha bajado otra vez el relave. Por eso recién hemos venido para ver. Incluso nosotros sembramos para allá, tomamos el agua, o sea, todo nos perjudica. Entonces, queremos, por favor, que estas evidencias queden, que se vea, que la OEFA realice su trabajo, que la Fiscalía realice su trabajo. Visiten Yacuabamba, visiten las empresas mineras para ver cómo están realizando sus actividades. ¿No habido ningún tipo de acuerdo con la comunidad? Todavía no, todavía no habido ningún tipo de acuerdo. Visiten Yacuabamba, ares. Visiten Yacuabamba, fire, fire. Visiten Yacuabamba, fire, 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 fire. Juanjao, fire. Solo te quiero. emyatr krash.